La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo y la Biblia, lo que dice la Biblia es la realidad, como decía el hermano esta es la mente de Dios La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es como la flor del campo que nace por la mañana, pero cuando sale el sol, se pierde todo su cercano La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es como la flor del campo que nace por la mañana, pero cuando sale el sol, se pierde todo su cercano Si no le haces tanta hora, deseas que tener cuidado porque la puerta se tierra, él se quedará llorando Porque no quisiste oír, cuando él te estaba llamando Si no le haces tanta hora, tendrás que tener cuidado porque la puerta se tierra, él se quedará llorando Porque no quisiste oír, cuando él te estaba llamando La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es como la flor del campo que nace por la mañana, pero cuando sale el sol, se pierde todo su cercano La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es como la flor del campo Que nace por la mañana, pero cuando sale el sol, se pierde todo su cercano Si no le haces tanta hora, tendrás que tener cuidado porque la puerta se tira, él se quedará llorando Porque no quisiste oír, cuando él te estaba llamando Si no le haces tanta hora, tendrás que tener cuidado porque la puerta se tira, él se quedará llorando Porque no quisiste oír, cuando él te estaba llamando Que una prueba de sonido Saludos, saludos a los que nos escuchan a través de este sonido Vamos a ver, probando el micrófono Si, prueba de sonido Prueba de sonido Prueba, prueba, prueba Saludos a los que nos escuchan a través de este sonido Saludos por ustedes que los vean a través de este sonido Sí, claro que sí, no, no, un poquito más, a ver, a ver, a ver, sí, 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 dale, dale, arriba, sí, sonido, 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 sí, arriba, hay otro, has tenido uno, dos, vamos a ver, agarremos copia, agarremos copia, dos, 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 sí, dos, 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 sí, número seis, ahí vamos, sí, con el número seis, claro que sí, sonido, prueba de sonido, claro que sí, probando sonido, sí, sí, sonido, ¡Incdice! ¡Oh, sí! ¡Incdice! Me hiciste como a Nube Un rebelión No pierdas tus pecados Cuéntete a mí Me hiciste como a Nube Un rebelión Porque yo te reviví Porque yo te reviví Porque yo te reviví Porque yo te reviví, porque yo te reviví, porque yo te reviví Vuelve a Cristo, vuelve al Señor Vuelve a Cristo, vuelve al Señor Vuelve a Cristo Vuelve a Cristo, manure, tu rebelión Vuelve al Señor Vuelve a Cristo, vuelve al Señor Vuelve a Cristo, manure, tu rebelión Porque yo te reviví, porque yo te reviví, porque yo te reviví Porque yo te reviví, porque yo te reviví, porque yo te reviví Vuelve a Cristo, vuelve al Señor Vuelve a Cristo, vuelve al Señor 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 Vuelve al Señor